¡Muy bien a todos chicos y chicas! Soy LoLderSystem en un nuevo capítulo de DMC Dale May Cry Es la misión número 10, malas noticias Como siempre vamos a ir a la tienda primero Para pillar mejoras y creo que me llega para... Sí, me llega para una cruz de salud Podría pillarme suspensión demoníaca, pero bueno... Salud mejor Al fin y al cabo es lo que más me jode, no tener salud Mientras me busco las habilidades y tal Deciros que me he tenido que volver a cambiar el mando Y tengo el mando aquel que se ha desconectado todo el rato ¿Por qué? Se me ha cascado el Razer Onza Sí, así de pum, se ha cascado Es una mierda, pero es lo que hay No me funciona bien el stick izquierdo Se tira todo el rato hacia atrás He enviado un correo al servicio técnico y bueno, tendré que cambiarlo y ya está Es lo que hay, no me queda otra La verdad es que no sé qué comprarme Quizás... No sé Es que no sé qué pillarme, la verdad Cargado con Erics, ¿qué era? Ah, vale Medio efectividad de los taques cargados Ya, pero no uso mucho la Erics O sea que no... Bueno, disparo de nivel 2 porque el disparo ya de nivel 1 es una mierda Sinceramente Y yo qué sé Payoff y parada, por ejemplo Para tener más habilidades y tal Dejámoslo así Y ahora sí, comienza la misión Vamos allá Supongo que ya con la... Con la pistola de más nivel Me será más útil Porque es que de verdad que... Hasta ahora ha sido bastante mierda No la he usado nunca prácticamente Ya no estoy acostumbrado a la violencia Lo siento No puedo seguir Gracias, Phineas Me dejas aquí, Phineas No ha sido a ningún favor Quiero ver a Mundus muerto Y ahora creo que tienes alguna posibilidad Con el de Trigger ¿Qué te ha hecho cambiar de idea? Tienes razón No eres exactamente como él Veo a tu madre en ti Como él se refiere a mi hermano ¿Quieres darle a Mundus doble duela? Pues escucha Mundus tiene un poder casi ilimitado Pero... Tiene... Una... Debilidad ¿Cuál? ¿Una debilidad? Cuéntame más Sí Su amante Lely La vieja ¿No? Su debilidad es que la ama No Me da que no es eso ¿Mundus? ¿Amar? No, amigo mío Pero... Hace poco que se ha convertido en la cosa más importante para él ¿Por qué? ¿Qué tiene? Esto es lo que he visto Lely Lleva a su hijo En su vientre A su heredero ¿Quieres herir a Mundus? Mata a Lilith Mata al niño Nada Le hará más daño No hay nada más doloroso que la perdida de un hijo Ya sea para Una persona normal como para Mundus El rey de los demonios O sea que si lo hago Mataría al rey de los demonios Pero se va a liar pardo en el mundo humano Maestro ¿Maestro? Ahora Ahora soy tu maestro yo Wow Mirad al revés Oh, oh Joder Que paranoia tío Ahora Si salto No, no puedo saltar Quiero decir Si salto a lo mejor me caigo para abajo O yo que sé Sigue paranoia tío En serio Ah, bueno Es el camino directo ya A la torre O sea que me tengo que enfrentar a Bob Barbas ya Digo yo Bueno, estamos en el capítulo 10 Ya toca Como suelen tener Estos ports de Game of Thrones Suelen tener 20 capítulos O por ahí No sé si este tiene más o menos Coño Bonito rayo Vale, ahora como llegamos Eso me recuerda Cuando me acuerdo el nombre Al Señor de los Anillos Por fin atraigo tu atención Tenemos que atraer al Ojo de Sauron En serio Me va a ser el Ojo de Sauron No me jodáis Oh, fuck Eso no me lo esperaba Corre Hijo mío Que te voy a enganchar Corre Vale, no me ha dado Vale, ya hemos llegado Hemos entrado en la tele Mira mamá Estoy en la tele Estoy en la tele Se me va la pinza Hola Bob Sinceramente Ni siquiera las noticias de la tele Se curran tanto La imagen La imagen de las noticias En serio Mirad 4 Mirad Antena 3 Mirad 3, 5 Mirad la noticia de cualquier canal Y veréis que no es tanta currada La intro como Como aquí Lo cual Empieza a ser un poco grave Vamos allá Bien Bien Bobby ¿Estás aquí dentro De la pelota del mundo? Bien No ha sido tan difícil Entrar Sí, esto es una arena Está aquí dentro Oh Eres un tecido hernético Ni siquiera es un demonio de verdad Qué guay Bob barba es que no tiene barba Hey Bob Dale un giro a esto Je Mi opinión personal Sobre los terroristas Es que son asquerosos Denigrantes Grotescos Despreciables Lastivos Y por lo general Nauseabundos Muchas gracias El peor de ellos es Dante El mundo entero sería un lugar mejor Si él no estuviera Por desgracia estoy aquí Te voy a cancelar cabrón ¿Eso crees? Yo no apostaría Escoria Vamos allá ¿Qué es esto? Uh Bueno de momento No es especialmente Complicado de matar Algo me dice que no se No, no se le mata De la forma tradicional Y algo va a tener que ver Esto de aquí ¿Verdad? Espera Ya está Ya decía yo Que algo tenía que ver Esto ¡Vamos Bobby! ¡Apártate! ¡Apártate! Vale Que había llegado más lejos Ah no Simplemente de alto Vale Jódete de nuevo Cabronazo Vale Le he hecho dos veces El mismo Y no quería Vale Ah le puedo agarrar el ojo ¡Dame tu ojo! Uh ¿Qué hago aquí? ¿Terrorista? Pero no ven los demonios Me cago en tu padre Es curiosa la manera Que tengo que luchar ahora Dulce Aquella Aquella que intentó matar A Dante se supone Dulcísima oiga Se escapó nada menos Que de ocho reformatorios En los que a menudo Organizaba ataques brutales Y humillantes Contra los funcionarios De prisiones Que solo hacía Su trabajo Claro Solo hacía su trabajo Intentar matarme ¿No te jodes? Se metió en bandas urbanas Tráfico de drogas Y es presunto culpable De más de una decena De homicidios Y lo peor de todo Claro que sí No veo una mierda ahora A las putillas Ah Ahora se supone Que tengo el SIDA Y cosas así encima Eso no era Mierda Oh Vale Esta vez no te pedas Tan fácilmente Ah Ya está Vamos Bobby A ver lo que tienes No Que quiero saltar Joder Le he estado dando la vida Para saltar Para hacer esto Pero no me salía No sé por qué Aquí hay un agujero Y se puede pasar Creo Vale Los agujeros puedo pasar Y no me pasa nada Vale 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 Una ¿Emo Punk? Me acabas de llamar Emo Me cago en tu padre Toma puñetazo Por capullo Vale Siguiente ojo Capullo A ver lo que sabes hacer Adentro Ahora lo central De pedófilo What the fuck Ay Es pija O sea Es que lo hizo Pues no Me marea un poquito La vista que tengo aquí Pues vale Intentadlo Si, si El trabajo de Dios Eso dicen todas Vamos Bobby A verlas La organización terrorista Que está detrás De los recientes ataques Ha sido localizada Y está siendo atacada Por los equipos Surat En estos momentos Me cago en la puta Dos de los terroristas Identificados En esas imágenes Están en el recinto Cap también Cabrones Un tercer terrorista Ha sido arrinconado En otra parte de la ciudad En otra operación policial Pero no temáis Los responsables De todo esto Rendirán cuentas Ante la justicia Vivos O muertos Pero nos queréis muertos No vivos Haciendo el trabajo De Dios Vamos Bobby Sí, sí Tú ríete Bobby Hostia Qué grande era Ese era más ancho Mierda Primera vez que me sale Lo de game over Eso por no darme cuenta De que era más gordo Lo malo es que Tengo que empezar De nuevo Y eso me jode Oye tío Que no me he dado No sé por qué fase De la pelea Estoy empezando Pero no es la primera Creo No es la última Ya Mira que me jode Haber muerto De esa manera Tan tonta De verdad ¿Por qué me ha dado? Si no estaba en el puro Au Vale, venga 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 El real jefe Si es una gilipoller Vale, yo he intentado Cruzar así Venga A tu casa Bob Ven aquí Mamón Otra vez que no salto Muerte ya Tomar por culo Muerto en internet Muerto en la avenida real ¿Me da un poder celestial? ¿Por qué tenía un poder celestial Y no demoníaco? Mola Como las del Dark Sector No sé si habéis jugado alguna vez Me molan las cuchillas estas No sé que tal irán Pero me molan Y misión acabada Imagino Era el boss Y ya está Creo Ah Primero Historia Hola mundus Si te atreves Pero ya has perdido Lo haré Voy a por tu amante ¡Gilipollas! Así te hace tanta gracia Aquila Arma de doble empuñadura Rápida como un rayo Largo alcance Y da que es de barrido Bien Perfecto Me gusta De hecho todas las armas Celestiales son de área Por lo que veo Rango SS Aunque he muerto una vez Toca de los huevos Pero bueno Primer rango SS Que me saco En misión Lástima que he muerto Porque si no creo que Incluso me hubiese sacado Triple S Puede ser No lo sé Pero nada Chicos Like favoritos Si os ha gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Ciao! ¡Gilipollas!